FUEPA FUEPA, FUEPA, FUEPA tadi… ¡Gracias! 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 Música Sabes que te quiero mucho, me gusta verme sufrir No seas mala cariñito, no soy quien te hará feliz Sabes que te quiero mucho, me gusta verme sufrir No seas mala cariñito, no soy quien te hará feliz Vida mía soy tu amor, no me hagan más sufrir Seré el hombre más feliz al tenerte con tu amor Vida mía soy tu amor, no me hagan más sufrir Seré el hombre más feliz al tenerte a mi lado Vida mía soy tu amor, no me hagan más sufrir Seré el hombre más feliz al tenerte con tu amor Vida mía soy tu amor, no me hagan más sufrir Seré el hombre más feliz al tenerte a mi lado Güepa, 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 güepa ¡Qué sabor! Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Sí señor, bienvenido